Música Hola hola corazones, excelente día, bienvenidas a todas las chicas nuevas y a las no tan nuevas a su canal de moda Outfits Como ven en el título, el día de hoy vamos a gozar de looks para tener más opciones de cómo podemos combinar o complementar un saco en color azul cielo Que para esta temporada va muy bien Estas ideas van desde outfits casuales para el diario, looks formales para las chicas ejecutivas Y atuendos juveniles en donde usar short con blazer azul cielo lo hace muy moderno para todas las chicas que les gusta este último estilo Un blazer en tono azul claro puede perfectamente combinarse con prendas en color azul marino Este lo hace con un estilo más formal si lo complementas con prendas de vestir Si lo usas con jeans azul oscuro lo harás más casual que al igual luce fantástico Música ¿Quieres hacer outfits con toque tierno con blazer azul y tener otra idea para armar un atuendo que luzca juvenil? Lo puedes lograr con unos jeans en color blanco con blusa de tirantes o playera de algodón en blanco Un calzado en color azul claro, accesorios y bolso en azul cielo Puedes visualizarte como se ve este look en el video Si ocupas otro look con formalidad como para la oficina Lo puedes lograr usando prendas en color marrón o beige con el saco Estos se ven lindos con el azul cielo Puedes ver las diferentes combinaciones que puedes hacer con tu calzado Puedes usar azul claro o en color marrón Incluso luce verdaderamente bello Si no cuentas con marrón Incluye un calzado en un dorado con tono ligero Sobre todo para complementarlo con prendas en beige Música Espero sean de utilidad estas lindas ideas Y me regales tu like Y no olvides suscribirte y compartir el video Música